Estamos aquí levantando una voz de alerta para que el Consejo del Poder Judicial que ha violado su propia ley orgánica y la propia constitución estableciendo una virtualidad que perjudica el debido proceso de ley, el principio de inmediatez y las características de un juicio en el que deben estar compuestos por los extraños. Y una sala de audiencia, sin embargo, esa virtualidad ha perjudicado sobremanera a toda la población y a la propia comunidad jurídica. No es pidiendo, no es mendigando, es exigiendo la apertura inmediata de los tribunales de la República Dominicana. Lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy se está haciendo en las 32 provincias, en todas las jurisdicciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la justicia dominicana está prácticamente paralizada. Nosotros, todos los abogados, estamos asistiendo puntualmente a todas nuestras audiencias. Aquí nadie es mejor que nadie. Los jueces no son dioses. Si nosotros nos sacrificamos los abogados, si los fiscales, algunos, se sacrifican también, es hora de que se aperturen los tribunales de la República Dominicana. Y no de la forma que se quiera hacer el 29, que es de la misma forma que está de manera virtual. El llamado que hacemos esta comunidad jurídica de Santo Domingo Oeste, de Los Alcarrizos y Pedro Obrán al Consejo del Poder Judicial es que se sometan al régimen jurídico dominicano. Que lean el artículo 156 de la Constitución de la República, que le dice exactamente cuáles son sus atribuciones. Que se revise su propia ley 2811, para que también se den cuenta que se han ido por encima de sus atribuciones. ¡Gracias!